Megapuente en noviembre 2021. Cinco días de descanso. El mes de septiembre está por concluir y hasta ahora no muchas personas han podido disfrutar de un puente largo desde que inició el ciclo escolar 2021-2022. Pero te tenemos una buena noticia. Te acerca ya un megapuente que abarcará el fin de octubre y el inicio de noviembre. Este iniciará el viernes 29 de octubre y concluirá el martes 2 de noviembre. Este megapuente aplicará para todos los estudiantes de educación básica debido a que el viernes 29 tendrá lugar el consejo técnico escolar. Dicha suspensión de clases se sumará al descanso del sábado 30 y el domingo 31 de octubre y al puente del día de muertos que corresponde al 1 y al 2 de noviembre. Aunque tome en cuenta que el 1 y el 2 de noviembre no están establecidos en la ley como días de descanso obligatorio por lo que solamente aplicará para los estudiantes y docentes de la SEP. Cabe destacar que ya estamos en la recta final del año por lo que la SEP también tendrá descansos los siguientes días. 12 de noviembre por la descarga administrativa 15 de noviembre, día festivo recorrido con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana 26 de noviembre, otro consejo técnico escolar y del 20 al 31 de diciembre el periodo vacacional con motivo de las fiestas decembrinas. Sigan al pendiente de Inciso 1 para más información. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos hasta la próxima.